Presidente, hay un tema que esperemos se pueda aclarar para que los peruanos sepan cuál es la posición de usted frente a unas críticas respecto al señor López Meneses, operador de Vladimir los Montesinos. Todos conocemos quien fue Vladimir los Montesinos. Se habla que existe una relación entre el gobierno, el señor López Meneses, por brindarle seguridad. ¿Cuál es su apreciación? Deslindamos totalmente con esa basura, con ese delincuente. Para nosotros no podemos aceptar que se quiera vincular a un gobierno que está haciendo el esfuerzo de consolidar la democracia, de ser transparente con ese tipo de basuras. Y si por mí fuera, inmediatamente lo metería a preso. Pero yo tengo que obedecer normas, tengo que cumplir las leyes. Y tengo entendido que este señor tiene procesos todavía abiertos. Sin embargo, también quiero señalar que estoy sumamente preocupado por esta situación porque media las prácticas de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que desde un principio apenas nos enteramos de esta situación, coincidimos con el ministro del Interior en tomar medidas radicales. ¿Por qué no vamos a permitir acá medias tintas de que, bueno, que la pita se rompa por el lado más débil? ¿No? Nada de esas cosas. Nosotros deslindamos totalmente con delincuentes que vienen del montesinismo, con gente como ese tipo de personas, de personajes oscuros, siniestros. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Rechazamos y combatimos a ese tipo de gente que está buscando cómo infiltrarse en instituciones tan importantes del país como la Policía Nacional del Perú. Y vamos a hacer que esto se aclare. Esto llegue a saberse. ¿Qué es lo que pasó? Fue un acto irregular, sospechosamente irregular. ¿Qué fue esto? ¿Puedo tener una investigación exhaustiva para que se encuentren quiénes son los responsables? Ya se ordenó y se ha separado a las personas que se tengan que separar. Y si hay que separar más gente, separaremos más gente. Por mí, les doy de baja a todos esos generales que hayan estado metidos, implicados en este caso. Pero, vuelvo a repetir, yo tengo que obedecer normas. Por lo tanto, lo único que puedo hacer en estos momentos, porque la ley no me permite más, no me da más herramientas la ley, es separarlos del cargo para que se investiguen. Pero si yo pudiera, si tuviera las facultades de darlos de baja por mi disciplinaria, les doy de baja por mi disciplinaria a todos aquellos que han estado de alguna manera directa o indirectamente implicados con este señor y utilizando infraestructura de los policías, de nuestra policía, en dar seguridad a quien no merece seguridad.